Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo van todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les vengo a explicar por dónde pueden ver el partido entre Once Caldas contra Departezolima, que se juega hoy a las 2 horas colombiana. Entonces, una vez a esta hora, las dos en Colombia, pueden enterar a Winsports o a Winsports Plus, que en cualquiera de estos dos canales estarían transmitiendo el partido para que lo vean. Y bueno amigos, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!